Hola a todos, y aquí está Adrián, vuestro unicórnico favorito, en el tercer y último vídeo que haré de Star Citizen. Porque como he comentado en Twitter, quiero disfrutar un poco más con tranquilidad, sin tener que hablar, sin tener que probar cosillas y tal. Y quiero probar lo poco que queda, digámoslo así, en paz. Aparte de eso, nada más. Comentar de eso que levemente parece que hay a veces, que el juego cuando ya lleva un tiempo rodado y tal, parece como que se siente cómodo trabajando o lo que sea y empieza a estar relajado. Vale, o sea que si me muevo, vuelvo a salir. Ah, amigo. Interesting moment. Pues bueno, mi habitación. La habitación, pod 4. ¿Nada, 14? Hmm... Hmm... Pod 4. Pues nada. Vale, estamos en la planta 3, EZ. A ver es que el otro día se me iba mucho más fluido. Yo creo que es por el tema de los servidores. Depende a qué hora lo cojas, parece que va mejor o peor. Vale, y... Por el de la derecha. Tengo esto de frente. Ok. Pues nada, voy a coger mi nave. Ok, y la tengo por ese lado. Vale. Bien. Eh... No, por aquí. Vale. Es una cosa un poco ahí rara, pero bueno. Yo creo que cuando salga del juego, la 970 estará entre los requerimientos básicos o mínimo. Seguramente, la 970. Porque por lo que he podido oír de comentarios de otros jugadores y tal. Las gráficas que se están jugando a día de hoy, de la gente que puede tener acceso al juego de esta manera. Pues por lo visto andan por ahí. Tienen gráficas más o menos potentes como puede ser la 970, si es cierto que lo hay gama superior y tal. Pero parece que todos tienen... Rondan más o menos ese... Esa media. Unas gráficas normales, decentes, que tiran más o menos bien y que... Están viendo que hay a veces que... Eso sí, lo que sí me faltará será memoria RAM. Pero bueno, todo dependerá de cómo, cuando optimicen el juego, estén en Gold. Y garantice... Hayan confirmado y hayan garantizado el tema del... ¿Vale? Vale. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Vamos a salir un poco de lo que es la estación. Uy, uy. A ver si nos sitúa alguna zona interesante a la que poder viajar. ¿No nos sitúa en ninguna zona? No. Me parece que no sitúa en nada. Vale. Me parece que estamos... Vale. Vamos a intentar... Vale. Uy, uy, uy. No, 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 no. No quería salir. Perdón. No quería salir. Perdón. Quería intentar mirar el tema de... Encontrar. No, no, no. Vuelve. Vuelve. Vale. Vale. Yo creo que habrá... Uy, uy, uy. No, vamos. No te bugues. No te bugues. Vale, vale. Relajado. Vale. Vamos a salir de la zona de seguridad. No, no. No, no, no. Eso que es. Ah, vale. Que es la estación. Vale. Quieto. Quieto. Ahí. Vale. Vamos a intentar alejarnos un poquillo. Vale. Entonada. Vale. Bien. Ahora es si... Perdonadme. Uy, uy, uy. Vale. A ver si puedo... Hacer el salto de luz. Pero parece que todavía no puedo hacerlo. O... Lo que quiero es... Intentar hacer el salto... Espacial. Pero no sé cómo se hace. O sea, perdonadme si estoy un poco... O no. Claro, sí. Yo lo que quiero es confirmar. Claro. No, pero estoy haciendo bien. O aseguro que no sé qué estoy haciendo mal. Supuestamente debería dejarme que haga el salto luz. O el salto cuántico, no... Pero no parece que me esté dejando por algún motivo. O sea, tengo aquí marcada esta... O sea, tengo aquí marcada esta... O sea... O sea... Debería dejarme que elija... Debería dejarme que elija... Ah, vale, vale. Lo tengo posicionado. F otra vez. Sin mantenerlo pulsado. Vale, vale, vale. Madre mía lo que me ha costado. Vale. Vale, uff. Esto es otra cosa. Vale. Vamos a ir frenando. Frena, 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 frena. ¿Puedo disparar? Debería de poder. Vale, vale. Vale, vale. Es que no me fío un pelo de nadie. Sí. Frenamos Frenamos, frenamos Frenamos Vale Y ahora salimos Aunque Debería de posicionar la nave en alguna zona Donde no me la puedan quitar Ahora que lo pienso Sí, mejor vuelvo a la nave Y la posiciono Sí, hay zonas de aterrizaje No la había visto hasta que no he Hasta que no me he posicionado Vale, vale, vale Venga Vale, vale Ahí zonas de aterrizaje Vale Frena, frena, frena Anza un poco Frena Vale Vamos a intentar aterrizar Vamos a posicionarlo De manera Ahí ¿Con qué me voy a dar? Sí, sí Lo voy a dar aterrizar ahí Claro Si lo voy a dar aterrizar aquí Poco a poco Poco en el Simple O'ye Vale Repostar Ah, es una zona de repostaje Guay Y se ha vuelto a bugar Y se ha vuelto a bugar Vale, ahí, quieto Y pasa, eh Dice que no quiere salir, no quiere salir, eh Y se pone tontísimo Bueno Perdonadme mucho el manqueo Como estáis viendo, intento redescubrir Descubrir todas las cositas que hay aquí Claro, solamente tengo un arma Tal vez me tendría que haber comprado alguna No he caído en eso, la verdad Bueno, vamos a investigar aquí un poco A ver No creo que se pueda entrar por ahí Tal vez entre por aquí No No A ver Uh, que caña Vale, vamos a ver Por donde se puede entrar este complejo Parece que por aquí Sí, por aquí es Vale, linterna Parece que está desactivado Sí Eh Hostia, me he puesto nervioso Vale Debería de poder entrar aquí No me deja, ¿por qué? Presurice No me deja entrar por algún motivo Vamos a ver si podemos ir por el otro lado Al principio me voy a dejar Entrar aquí, ¿no? Vamos sin ningún problema Vamos a ir a la siguiente A ver si es que es cosa de que sale el cotid 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 Ya por lo que sea Eh Vale, vale, son Cosas que están flotando en el espacio Ya me había asustado yo Lo que es cerrado ¿Por qué? Entonces, ¿por dónde entro? Si está todo cerrado Tendré que entrar por alguna zona Tendré que entrar por alguna zona, digo yo ¿ structrair ¿Por qué? Pues nada, vamos a investigar, a ver Vamos, se me hace rarísimo que no pueda entrar por la escondilla esa Esto es enorme, que guste ¿Esto es un bug? ¿Hay aquí o está esto flotando porque sí? Vale, vamos para allá, vamos a ver si podemos encontrar alguna otra escondilla o lo que sea Esto es enorme, tronco Eh Eh No, no, está bien Mira, ahí hay otra zona A ver si por ahí puedo pasar porque es que si no, no lo entiendo Lo suelo decir despacito pero con buena letra Nada, es que me he alejado, a lo tonto, a lo tonto A ver, en tercera persona Ya ves Vamos a ver el jodido muñeco Le falta un poco más de movilidad, eso tendrían que mirarlo Pero bueno, está bien Esto supuestamente son zonas de aterrizaje, ¿no? Uy Ahí va, menudo leñazo me he metido Ahí va, ¿qué ha pasado? Hola Hola Despierta Despierta Uy, algo ha pasado Algo ha pasado Ah, vale Uf, uf Vale Vale, no Y tampoco Es raro, tío Que no haya ninguna zona de esta Creo que me voy a ir para mi nave y voy a investigar de otra manera Voy a investigar esto de otra manera desde lejos A ver si encuentro otra zona por la que entrar Porque vamos Que la escotilla esa esté encerrada de cal y canto Lo veo rarísimo Uy, que me dé de lleno contra Voy a subir un poco más porque si no, no... Eh, uh, uh, eso es gasio No, baja, baja, baja Una repulsión de acercarme O sea, más rara Ok Voy a coger mi avencico y creo que voy a mirar otro lado Es que no me termine de convencer esto y no me quiero encontrar a gente mala Así que voy a mirar ¿Me guarda el arma? ¿En serio? No guarda el arma Uy 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 Vale, vamos a ir a otro lado Fuera de aquí Me parece que aquí no puedo hacer gran cosa Uy 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Shield full Vale No Eh Por aquí Vamos a ver Ostruido Vale Port Olisar Vamos a ir a porto Olisar Vamos a ir a porto Olisar Ostia el plan Eh, 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 eh Vale, vale 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 Para, para, para Ve más lento Scanning Vale Vale Esto es porto Olisar Pero yo quiero ir a otro lado Si lo que quiero es uno que me de misiones Unos por ciento Eh Espacito Dos por ciento Dos por ciento Uno por ciento Uno por ciento Dos por ciento El uno El uno Tala Casi 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 Ostruido Eh, no No era eso, coño Crusader Vale, vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Tengo el arma o guardarla No, no, mi nave, mi nave Vuelve a la nave, por Dios Vuelve a la nave, anda Tontolín Vamos a llevar la pistola En mano Como se me buguea Vámonos a Crusader Eh Dios, me dice esto Vale, vale, es porque tengo el planeta este Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vamos a intentar rodear el planeta No Quiero ir a ir El Crusader ese Vale 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 Ahora, es que está el planeta en medio Por eso no puedo ir ¿No? Supuestamente No, no lo parece Vale, vale Vamos a ir para allá ¡Quieta! Vale, pronto aquí encontraremos otra cosa ¿Podremos volver a donde está el Crusader ese? Crusader, Crusader ¿Dónde estás? ¿Cuál es el que está? Crusader Ahí Ahí están los dos juntos Ahí no Ahí, Crusader, es al que yo quiero ir Vale ¿Y aquí qué hay? No hay nada ¿Qué es el Crusader entonces? ¿La zona... ¿Zona en blanco? ¿Por qué no? No entiendo yo ¿Por qué no? No entiendo yo Hiela Hiela A ver, Hiela Es que... Porto Alizar... Eso es de donde salimos siempre Como un rey Si... Si... Voy hacia el planeta me estrellare Es posible, no tiene pinta de que... De momento lo de los planetas esté muy visitable Pues... Vamos a ver a donde puedo ir Hmm... Esto tiene pinta interesante, un 6% Esto Bye Gira, gira que te la das Uy, uy, uy No, 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 frena, 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 frena Dios Se vuelve loco, se vuelve loco A ver si puedo acercarme ahí Quieto, quieto, quieto Vale, vamos a hacer una cosa No, 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 no Ah, tío Uf Para, 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 para Dios Cuando dice de que no quiere, no quiere, eh La hostia Vale, vamos a hacer lo siguiente No, si se pone follonero que es la hostia, tú No, no, que Pero por qué giras pa' ese lado Capiste No, 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 no 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 Se, se esta bugando de una manera muy rara No quería yo hacer eso Ya, quieto, 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 quieto No, 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 no No, 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 no puede estar cerca Se, se le va la olla Corta, 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 corta Se le va, dios, dios, dios Para, 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 para Para Se buguea de tal manera que no puedo controlarlo El problema es que me estoy destrozando la nave Y no era mi intención ¿Veis a donde me ha mandado? Me ha mandado por culo Su, 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 quieto Para Para, 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 para Me sobra Sal Sal de la nave, sí Porque me la va a acabar liando Mientras de que me la lié Vale 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 Ahora voy flotando, ¿no? Vale Vale Estos son los motores, vamos a ver otra cosa Vale, vamos a ver Vale Vamos para arriba A ver si encontramos sentido a esto A mi chien Si, pero yo lo que quiero es entrar aquí La pregunta es como entro Te parece como si tuviera... no sé A ver Si fuera por ahí Porque desde luego el paso que me estoy dando a nivel estelar es digno de mérito A ver si pudiera entrar por ahí Porque si no, no sé por dónde entrará esta nave Porque por ahí no tiene pinta, la verdad Seguramente este conducto O lo que sea Pero vamos, esto no parece que sea entrada de ningún tipo Vale, vale, vale Es que tengo una batería O sea, el arma es... Energética A ver si podemos llegar Podemos intentar hacer algo Es que esto es un flipe tú Lo grande que es esto, eh Y todo esto se puede ir por dentro Entiendo yo A ver, luces hay O sea que puede... Entrarse... Yo creo que se puede entrar, eh La opción es encontrar la manera Ahí está algo raro Vale 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 Lo recto Si tiene que parar de entrar de alguna manera A este complejo Otra nave Se puede entrar de alguna manera No me fastidies Se puede entrar lo mismo Agreste Vale Vale Gracias por ver el video. 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 No tiene sentido que no tenga forma de entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que tal me hubiera sido más rápido. Coger mi nave, la tengo allí, y encontrarlo desde fuera. Vamos por mi nave, vamos a explorarlo desde fuera, pero es que lo que me ha hecho la nave ha sido fuera de lo normal, el fallo ese. Vamos por mi nave... Vamos por mi nave... Desde que empiecen a dispararme, porque con esta pistola yo creo que voy a hacer poco o nada. Vamos... Vamos... Voy muy lento, voy muy lento, voy muy lento, y no tengo manera de ir más rápido. Pero ninguna. Vamos... 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 Vale... Vale... Vamos... Vamos... Vale... Vamos a intentar a ver si hay posibilidad, aunque la tenga destrozada, pero intentar como sea... La tengo destrozada, no lo siguiente, pero es que lo que me da rabia, es que si se puede entrar a este satélite, ¿porque no me deja hacerlo? Vamos... ¡Uy! Lo que... ¡Joder! Serio... ¡No, no, no, no! ¡Junto! ¡Uf! Venga, ya estamos otra vez con... ¡Uf! 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 No se que le pasa Yo creo que Yo no soy Yo creo que El juego Lo que sea Está Uy 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 No, 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 no Hijo de puta Pero ¿Por qué me has torcido? Para, 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 para Para, para, para Dios Ay, Dios No Joder No A ver si es por ahí Por donde hay que entrar Uff Esto se Ay Vamos a ver No me parece que se puede entrar por ninguno de los lados Otro lado Tiene que ser por aquí Por narices De alguna manera No Pues entonces no lo entiendo Me largo a otro lado Me largo a otro lado Me largo a otro lado Chavales ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Dónde voy a coger? No puedo entrar A este satélite Porque yo no lo entiendo Iré a otro La pobre nave La tengo que ir a otro lado La tengo hecha una mierda Pero una mierda Colega Repair Array Cuando hice el juego de ir mal Tío, se me nota un huevo Vamos a montarnos Porque siendo de aquí No estoy haciendo nada Así que voy a buscarme otro sitio Y además es que El huevo este Ya me saca de 15, tío A ver, otro lado Una vez trozado No lo siente, colega Para, 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 para Joder, ya estamos otra vez Serio, no entiendo ¿Por qué me hace eso? ¿Qué? ¿Qué? Para Frenando Pero despacio me cago en to Uy Perdón No, 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 no Lo que yo te diga Ya A ver, cica Control No, 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 no Una olla Una olla a presión Ya Para, 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 para No, 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 no Hacer la nave Hacer cabriola sola Y paso, tío Paso porque se le va la traca sola Venga, vamos Vamos Sal Dios En serio Esto es Buf No, no, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que me despide Que me ha mandado más por culo No No ¿A dónde vas? Pero estáis viendo esto Pero estáis viendo esto Pero qué es esto Qué es esto, tío No Para, 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 para Voy a salir Y voy a volver a entrar Porque se Madre mía Qué bug Qué bug Qué bugueo más absurdo, colega Qué bugueo más absurdo Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque este final Me ha dejado muerto Me ha dejado muerto A ver si puedo Volver Y veis qué pasa Porque vamos Esto Esto Es alucinante Lo que me acabo de decir ahora mismo No me lo esperaba jamás Me sale de la nave Por puro Por el puro instinto De decir Voy a salirme de la nave Antes de que ella Empiece a rebotar sola Y yo no El que ha salido a rebotar He sido yo Cago en la Ostra Pues nada Vamos a ver Donde me Madre mía A ver A ver A ver A ver A ver Qué mierda Tío Ay Pero bueno Vamos a ver Si Si lo conseguimos Mejor dicho A ver si lo consigo Al menos Medio Estabilizar Toda esta paranoia Jamás me iba a esperar Que saliendo de la nave Me iba a hacer Eso Es que habéis visto Los brazos Las piernas Todo Parecía como que Me había convertido En un cohete Y me había lanzado Por un lanzamisile La Ostra Joder Colega Bueno Ahora que esperar A que el juego Este en gold O al menos Que salga La 2.6 O la 3.0 De la versión De Star Citizen Dice Para ver Si han corregido Estos fallicos Que bueno A pesar de todo Son fallicos Porque Hay que entender Que esto Que se está jugando Ahora mismo Todavía es el juego En desarrollo O sea No es ni siquiera La alfa Ni la beta O sea Es que no hay Ni alfa Ni beta Confirmadas Todavía Esto es el pleno Juego En desarrollo O sea O estáis O estáis viendo La inmensidad De esto Todavía es un juego En desarrollo Y sin embargo Está jugable Con un Un entorno Enorme O sea Estos fallos Son comprensibles Incluso lógicos Incluso aceptables Para un juego Que está En desarrollo No digo A ver si carga Y a ver Donde me carga Pero vamos Que seguramente Termine cortando ya Porque Me parece Que llevaré Casi una hora Y la Hora larga Haciendo un poco De todo Y a la vez Un poco de nada Porque madre mía Si Me levanto De la habitación Vale Pues nada Chavales Este es mi último Video Star Citizen Seguiré jugando Lo que pueda Y tal Pero ya En plan De ver Que descubro Y nada Chavales Seros buenos Y Divertiros Mucho Chau chau Hasta luego Chau Chau Gracias.